...sociales como Ángel Poterino, ahí lo pueden buscar y soy el papá de Karina para los que no conocen, soy el papá de Karina ¡Avonos! ¡Venga! Si tienen alguna canción que podamos cantar, la podemos cantar con todo gusto ¡Avonos! ¡Esas palmas! ¡Bésame! Él no venía preparado Amigo, ¿qué te pasa? Está llorando Seguras potestades de mujeres No hay golpe más mortal para los hombres El llanto y el desprecio de esos seres Amigo, voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar de sus placeres Consigue una pistola si es que quieres Nada hagas y prefieres Y vuélvete asesino de mujeres Mátala con una sobredosis de ternura Asfíxialas con besos y musulias Contáctalas de todas tus rupturas Mátala con flores, con canciones, con espalles Que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistirse a los retañes Eso de... Que lleva la alegría, hombre ¡Avora! Y nos lleven las palmas A ver, ¿cómo va? ¿Has visto este man? ¿Había? Les pide de las colunas serenadas Sin ser un día especial y malestar No importa si es la peor de las ingridadas Que tú no eres un santo si me dures Amigo, voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar de sus placeres Consegue una pistola si es que quieres O contarte una vaga si prefieres Y vuélvete asesino de mujeres Mátala con una sobredosis de ternura Asfíxialas con besos y dulzuras Otra que las de todas tus locuras Mátala con flores con canciones No les vayen Que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistirse a los retañes Ay, pero gracias Muchísimas gracias Aquí a los cantantes que estén ahorita Se nos siga pasando bonito Como dice Karina Muy pronto estaramos por aquí No sé si es el restaurante Pero estaramos por aquí Gracias ¿Cuál quiere? ¿Alguna de Alejandro o de Vicente?